Y es que ha habido actos realmente multitudinarios. Los amateos 2011 comenzaban con un disparo del cohete limpio y apto para todos los públicos. El primero, además, para la alcaldesa Cuca Gamarra. A partir de ahí, siete días de fiestas para disfrutar que ahora se antojan ya lejanos. Un buen número de logroñeses decidieron aprovechar cada jornada al máximo y no tuvieron ninguna pereza en madrugar y llenar la plaza de toros para las vaquillas. Una entrada, eso sí, gratuita, muy superior a la de la tarde, en una feria taurina poco concurrida y que vio el triunfo de Miguel Ángel Pereira, gracias a las dos orejas que cortó el jueves. No tuvo tanta suerte el arnerano Diego Urdiales, que andó desatinado con la espada en su segunda tarde. Donde sí respondió el público fue, como no, en las degustaciones muy numerosas y este año en prácticamente todos los barrios de la ciudad. Y si hay un acto tradicional por antonomasia es el pisado de la uva, en el que Pedro Sanz tuvo palabras de apoyo para los trabajadores de Lear. Otro pisado, el popular, fue uno de los actos más exitosos de las fiestas, hasta el punto de que la plaza del mercado se quedó pequeña. El año que viene tendrá que cambiar de ubicación. También otra plaza, en este caso la del ayuntamiento, se llenó en los conciertos, sobre todo en el de Fangoria. Las carrozas y los fuegos artificiales fueron también citas muy seguidas por los logroñeses.